Buenas, permiso. ¿Me puedo sentar y hablar un poco? Sí, sí, como no, buenas, ¿cómo estás? Sí, por favor, entra, pasa, pasa, siéntese. Mira, te quise hablar porque mi... Te voy a ser sincera, ¿puedo ser sincera? Sí, por favor, está con familia. Bueno, mi esposo dice que el reverse mortgage es un engaño. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, sí, entiendo completamente. Mira, hay muchos malentendidos, mucha gente que piensa en algunas cosas de cómo funciona esta hipoteca y no es la verdad. La primera hipoteca revertida que yo cerré era para mis abuelos, para mi familia. Entonces yo era heredero directo porque ya falleció mi mamá y es un programa bueno, es un programa que yo uso para mi familia. Es que me dice el plomero que te quitan la casa. Yo no puedo ya, ya soy vieja, ya yo no puedo estar en eso, todos los problemas y que te botan. Yo trabajé muy duro, muy duro en esta vida para quedarme en la casa. ¿Cómo tú me puedes ayudar con esto? Entiendo completamente. Hay mucha gente que hablan de la hipoteca revertida, del reverse mortgage, y no saben lo que están diciendo. Lo que yo puedo hacer es ayudarte en hablar con su esposo, hablar contigo también, enseñarte todos los números, los intereses, cómo funciona verdaderamente, no lo que dicen la gente allá afuera. Mira, eres un joven muy bueno. ¿Puedes hablar con mi esposo? Un segundo, ¿puedes poner el teléfono para ver lo que él dice? Sí, sí, cómo no, puedo hablar con su esposo. Ahora mismo, si quieres, lo podemos llamar y así tú puedes estar aquí también. Ay, gracias, gracias. Es tan amable. Un muchacho tan bueno. Me gusta tu espevuelo. Gracias. Vamos a llamar. Déjame llamar al abuelo entonces. Vamos. ¡Sí, al abuelo!